Rani, ¿qué está haciendo él aquí? Tranquila, Debbie. Habla sin miedo. Debbie, vamos. Es lo mismo que en la nave, Rani. La cargaba a América y a las Indias Occidentales. ¿Cuándo? El doble de lo normal. Están compensando el tiempo perdido. Este envío no puede llegar a las costas del nuevo continente. Hay más. La seguridad está en red alta máxima. Mencionaros su nombre. Preparan una reunión. Aún tendremos suerte. ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados noves. Si viene por una reunión, podrás verlo por ti mismo. Alguien está traicionando la orden. Y no vamos a tardar mucho en descubrirlo. Y como hablaba, puede ser el barbacas este, el jefe jefe. Veremos a ver. O el otro que tenía al lado. Otro, otro. Así que había castaño. Joven. Lord Hastings es Chambela, mi amigo. Está en vuestro consejo. Sí, al corriente de las operaciones de la orden. Qué conveniente. Imaginas conspiraciones donde no las hay. Examínalo y luego me hablas de fantasías. Cuando no quieren que nos enteramos de lo que hablan, hablan ahí. En su idioma. En hindú. Vale. Seguimos de infiltración. La rani de Yagansi. De nuevo que sorprenda. A ver, qué por allá. La famosa reina guerrera que tomó las armas contra nosotros en la línea. El ejército dijo que habías muerto, Walior. Siempre me he beneficiado que los ingenios me subestinen. Creo que por aquí abajo mejor. Hay que explorar, explorar, explorar. Vamos a ir. Correccionables. Madre mía, cómo se ve, tío. O sea, la textura de la madera con la iluminación es que es perfecto, tío. O sea, qué salvajada visual de juego, de verdad. Por aquí tiene que haber algo, seguro. Mira. Fotografía. En la mesa no hay nada. Qué detalles, tío. Es increíble. Es que mirad la mesa, los detalles. Impresionante, tío. Voy a la puerta. Caballero. Echa un vistazo a esto. Ahora voy. Primero voy a ver qué hay por ahí. Es una lástima que no te dejen explorar algunas salas, como esa, por ejemplo, que podrías abrir la puerta y mirar. La última nave de la compañía. Qué detalles tiene el barco, tío. Porque todo, es que el juego... O sea, hay gente que habrá ido a saco, pero es que este juego no puedes ir a saco. Por lo menos es la primera vez que lo juegas. Yo, siendo ahora con vosotros, estoy jugando la primera vez. Y es que te entretienes mirando cada detalle del juego, porque es que es impresionante. O sea, es que no puedes ir a saco, ¿verdad? No sé. El juego es precioso y también hecho gráficamente con la iluminación, el modelado, las texturas. Que es para que vayas tranquilamente, como veis ahora, que puedes ir andando y disfrutándolo. O sea, no sé. La verdad es que ir corriendo en este juego es un verdadero fallo. Porque no está hecho para eso. Por lo menos la primera vez que lo juegas y lo disfrutas. Mira, aquí tenemos una puerta para abrir. En esta sala no hay nada, qué raro. Vale, pues voy a abrir esta otra. ¿Eh? ¿He visto un pequeño reflejo mío en una pared? No, es una sombra. La sombra sí se refleja, lo que no es. Lo que no tiene son reflejos en tiempo real. Evidentemente, ya lo dijimos en los primeros capítulos. Para... No tiene reflejos en tiempo real para ahorrar... A ver, que es que... No tiene reflejos en tiempo real para ahorrar recursos, evidentemente, y poder mostrar así el juego como se muestra de bien. Está claro. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe es un pequeño fallo, es una pequeña trampa. No muestra reflejos y poder enseñarlo así. Pero bueno, se acepta, ¿sabes? Si todo el juego es tan perfecto como en esta ocasión. Y se ve tan bien, pues bueno, es perdonable. Os dejo otro texto, por si queréis pausar y leerlo. Quizás más adelante, pues... Oye, con trucos de... De programación y tal, cuando ya tengas más exprimido el software... O sea, el hardware, perdón, pues... Puedan verse así como se ve este juego y además meterle reflejos en tiempo real. Sería la hostia. Por ejemplo, a lo mejor quizás un charter pueda conseguirlo. O algún juego más adelante, de la misma compañía, Ready at Dawn. ¿Sabes? Que haya aprendido con este, que al fin y al cabo es su primer juego en solitario. Y su primer juego en Play 4, evidentemente. Y aprenda... Para más adelante, pues no sé, a lo mejor con otro truco. He venido por aquí, ¿verdad? Sí, he bajado por aquí. Con otros trucos, pues puedan enseñar el juego igual que se ve y además ponerle reflejos en tiempo real. Aquí no hay nada. Pero vamos, desde luego no tiene los reflejos, pero visualmente es una maravilla. Merece la pena. O sea, vamos. Es mi deber proteger... Debil. Es una orden. Vale. Esta se va a quedar por aquí. Va a ser algo por aquí, por este lado. Nada. Vamos al pedazo de barco. Astilleros United India, Blackwell. Es que de verdad flipo. Texturas, iluminación, sombras... Qué maravilla de juego. Que haya tenido que escuchar... Todas las críticas que le han hecho al juego. No sé por qué, porque es que todavía no sé por qué. Simplemente porque era corto. Corto. A mí me está pareciendo un juego de duración normal. A lo que estamos acostumbrados hoy en día. Es verdad que a lo mejor tiene poca jugabilidad. Quizás hay mucho vídeo y las escenas jugables no tienen la libertad que a lo mejor no gustaría. Pero me parece un juego... Aparte que es notable gráficamente, bien bueno. O sea, para mí es un juegazo, la verdad. O sea, visualmente es algo nuevo, algo fresco, con una historia diferente. La gente, ¿por qué insiste tanto en descalificar? Mucho guarda, hay que le exigir. Lo que sí tengo que decir... No sé por qué me parece que este juego... Sobre todo la mecánica y la jugabilidad bebe mucho de Uncharted. Yo creo que tienen una clara referencia en su jugabilidad a los Uncharted. Porque las fases de exploración son muy parecidas, los tiroteos, según vas consiguiendo armas y tal. Es todo muy parecido a Uncharted. Yo creo que se han fijado mucho en ello. Aquí va a haber tiroteos. Porque hay armas, brillan las armas por ahí. No han visto. No han visto. Mierda. Los intrusos aquí. Ponen a salvo a su señoría. Se supone que tenemos que ir infiltrando. Más guardias en el elevador. Uno contra el donador. Uf, este. Me la tengo que cargar. Me la tengo que cargar. Me la tengo que cargar. ¡Granada va! ¡Granada! Me la tengo por ahí aquí. ¡Granada! ¡Guardia neutralizado! Me deshago del De ese arma Porque con la mira aquí Ah, que tengo gente abajo Ah, para esto es Uf, ahora si la necesito Voy a investigar por aquí Aunque creo que En las escenas de acción ya dijimos que A ver Vale En las escenas de acción ya dijimos que Que no ponen Correccionables ¿Puedo bajar? Por aquí no Y el blindazo supone que me lo cargué Yo creo que con una granada que tiré por ahí al vuelo Pero no está aquí, ha desaparecido Dios, no te muevas A ver A ver Este arma ¡Uf! Flipas Estas armas en verdad tiran confeti O sea O sea Uh, esto que es O a mi Tiro con R2 Tiro con R2 una carga Y detono con R1 Un enemigo menos Que bueno Ya está Este arma es una maravilla ¿Ya no hay nadie? Yo cojo esta palanca Vale Tengo que bajar por aquí Pues No sé si jugármela con este arma No Me voy a cambiar de arma Porque no me quedan tiros Me queda O sea Me queda un Una bala Me cojo mi Mi carabina Y seguimos adelante ¿Lista? Vale A ver Que por aquí Una balita Nada En las fases de acción Tiroteos No ponen coleccionables Uh Mira lo que tengo Cuatro de estos Eh Otra granadita Vale Hay que usar la cuerda para bajar Ah no Es un A ver Vamos Prepárate Hay que llegar al otro lado No me salto ¿Lol? Ah coño Oh Mierda tío Mierda tío Hostia colega He desperdiciado Tres balas Tío De esto Qué mal Tres balas Tres balas Oh Mierda Mierda A ver A ver A ver A ver ¿Por dónde voy? No Me quedo con Lanza pepos Ah Era la compañera Era la compañera Era la compañera La que estaba Por ahí Creo que Tengo que bajar Sí Más guardias Más guardias por la rampa Oh mira Objetivo caído Vale Vale La escopeta Esta ya la he usado Es una mierda Me cojo esto Ah Otra puta escopeta Son escopetas Nada más lo que tienen Estos No hay munición Claro Munición de esto Lo me dan El vino Lo jugué Este es el que he tirado yo antes Sí Y solo me queda un tiro Así que Nada Vale Vámonos Nada Tenemos que abrir aquí Vaya colección de armas No hay nada raro La compañía exporta munición A todo el mundo Tenemos la Terminamos La fase de acción Pues Vuelve la exploración Y con ello Los coleccionables Nos ponen Ah Esto todavía Lo de los cuervos negros Está todavía Por descubrir Qué es Fusil F2 M2 Bracamante Con este fusil Voy a coger El revolver Uf Dragon Revolver M4 Dragon Veamos por qué Me has traído aquí De acuerdo Con el Con el Bracamante Es el El arma principal Hay un trofeo De aturdirlos Porque me parece que se tiene El disparo secundario Con R1 Tira como una ráfaga De aire O no sé qué Que los deja aturdidos Pues hay que aturdir No sé cuántos No me acuerdo muy bien Y te dan un trofeo También Ah mira Ese es el arma Que teníamos nosotros De Termita Vale Aquí había algo En el barril No No hay munición El arma que hemos tirado La pipa que hemos tirado Vale Vámonos Porque esto no dice nada más Por aquí Vámonos Vámonos Vámonos